Hola, hola, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes mis amigos, ya es viernes fin de semana, espero que se encuentren bien y aquí nuevamente su amigo Esteban Tomás saludándolos a cada uno de ustedes, espero que se encuentre bien, repórtese donde se encuentran, comenten por donde se encuentran, como está la clima por ahí por aquí, en Cincinario, Ohio, el clima está frío, la nieve, y así es como la ven, así está el clima por aquí y ya, yo ya voy al trabajo, que entro a las once de la mañana, y así que, nada más quería saludarles, a todos, a los que llegan a ver este video, saludos, y espero que aprovechen este día viernes, con toda su familia, y que se la pasen bien, disfruten, y cuéntame de donde se reporta, de donde son, que país, comenten su país, y si fueran tan amables, me regalen un like, se suscriban, a mi canal, para poder así, crecer, y seguir subiendo videos, a cada, dependiendo, cada semana, o algo así, pero dependiendo como va, como vemos, así que, ya estamos acá, ya casi llego al trabajo, me quedan unos, cinco minutos, y ya, y llego al trabajo, ya, y saludos a todos, a todos, a todos los, chapines, donde, donde quiera que se encuentren, saludos, y, yo aquí ando en Cicinario, Ohio, y, yo aquí ando en Cicinario, así que, seguiremos, subiendo contenido, si Dios, nos permite, estaremos, acá, y espero de su, gran apoyo, para este canal, para así, seguir creciendo, y, llegar muy lejos, así que, cualquiera que, llega a ver este video, o, puede suscribirse, darle like al video, compartir, o dislike también, si no le gusta el video, o, pero, se los agradecería, por su opinión, y, comprensión, así que, saludos, así está la clima, por ahí, en, Ohio, Cicinario, Ohio, así que, cuéntame, como, como está con ustedes, y, espero que no, bueno, casi en todo el país, está, así, pero nada, en todas partes, así que, comenten, y, saludos, a todos, y, todas, a, para los que, ya vieron el primer video, también, saludos, y, saludos, muchos saludos a todos, así que, por hoy, les dejo, con este mini video, saludando a todos, y, todas, que, llegan por acá, bajé la cámara, porque, aquí, no quise, grabarle, o, que me viera, la cámara, mejor le bajé, pero, aquí, seguimos, todavía, porque, como ven, cuéntame, como se ve el video, que le falta, y, bueno, casi voy llegando, así que, estamos, acá, acá, así como ven, la panorama, de esta, parte, de Cincenario, Ohio, de los, donde quiera que se encuentren, que, yo, aquí, trabajo, bueno, a los que me, les gustaría, saber, donde trabajo, yo trabajo, aquí, aquí, un, restaurante, mexicano, así que, a los que les, gusta la comida, mexicana, pues, ya sabrán, que, como es, un, restaurante, mexicano, así que, por acá, ya estoy llegando, y, por aquí, trabajo, así que, al otro lado, que ven por allá, es una gasolinera, así que, aquí, aquí, acá, así que, aquí, les dejo con este, video, espero que les guste, compartan, con sus, con sus amigos, amigos, y, me ayudan, con, la suscripción, saludos, comenten, feliz día, y que, se la pase, muy bien, bye, nos vemos, hasta el próximo, video, si Dios, me los, permite, bendiciones, nos vemos, si Dios,